Ya sea para el 31 de octubre o para el 1 de noviembre, Crocantes se prepara con todo. Como corresponde y Crocantes está habituado a recibir a todos los que quieran festejar en la fiesta de Halloween. Hace mucho tiempo vienen preparándose con este tema de Halloween, años ya. Lo que pasa es que somos más o menos los líderes en el tema de lo que es Halloween. Tenemos todo pero todo y hay cosas, sorpresas impresionantes que tenemos para la gente de Halloween. Las imágenes ya están mostrando, ¿qué tienen para la fiesta? Bueno, tenemos los disfraces, tenemos máscaras, tenemos productos novedosos. La gente tiene que venir y elegir el juguete que necesitan para asustar a los amigos. Muchos ya tienen disfraces del año pasado, pero acá están los accesorios para completar. Claro, la gente que tiene algunos disfraces vienen y completan con algunos accesorios. También para ornamentar las fiestas, las vidrieras. Correcto, tenemos calabazas, tenemos brujas, tenemos un montón de cositas que la gente puede adornar sus vidrieras. ¿Venden y alquilan también, Agustín? Sí, vendemos y alquilamos los disfraces. Para quienes decidan no festejar Halloween y sí la fiesta de todos los ángeles, ¿también están preparados? Por supuesto que estamos preparados para los angelitos y aparte los esperamos a todos los angelitos porque les convidamos caramelos y les convidamos algunas cositas más. Hace muchos años, Moni se encarga especialmente de los angelitos a pedido del público además. Claro, por supuesto, porque es un detalle de la tradición de corrientes que pasen los ángeles y cuando pasan los angelitos nosotros les convidamos caramelos. ¿Algo más que desees agregar, Agustín, a manera de cierre de esta nota? Y bueno, estamos también con un proyecto bastante buenísimo que es la fiesta del joricolor. ¡Tres, dos, uno! ¡Suscríbete al canal!